Bueno, voy a presentar a los mis hermanos. Diego Singer, es profesor de filosofía por la Universidad de Buenos Aires y maestrando en estudios interdisciplinarios de la subjetividad en la misma universidad. Coordina desde 2007 grupos de estudios de filosofía. Dicta regularmente clases para profesionales de la salud mental en diversas instituciones hospitalarias de la Ciudad de Buenos Aires. Es docente del seminario Filosofía, Psicoanálisis y Subjetividad de la Diplomatura de Estudios Avanzados en Psicoanálisis y del seminario Conexiones Epistémicas II de la Especialización en Teoría y Práctica Psicoanalítica, ambos posgrados de la UNSAM. Dirige la Diplomatura en Subjetividad y Estado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y es autor del libro Políticas del Discurso, Intervenciones Filosóficas. Bueno, gracias por la invitación. Y me alegra haber sido convocado para este tema. Lo que escribí para compartir con ustedes hoy se titula Potencias Pedagógicas de Eros. Y dice así. Sabemos que Eros es un término griego y aunque pretendamos deshacernos rápidamente de lo que esa tradición indica para adentrarnos en sus formas contemporáneas, en nuestra época no podemos hacerlo. Ese saber manda. Algo que está alojado en el orden del lenguaje exige que no lo ignoremos. Si nos interesa pensar lo que la erótica puede enseñarnos sobre nuestro presente, sobre aquello que estamos siendo, tenemos que dejar que Eros despliegue parte de sus potencias pedagógicas en nosotros. No se trata de la misma lógica, se pone en juego otro tipo de movimiento. Una cosa es preguntarnos cómo Eros es tomado por nuestra época. Una cosa es preguntarnos, interrogarnos por aquello que Eros permite aprender de nuestro presente. En el primer caso, nosotros hacemos algo con Eros. Lo adaptamos, lo actualizamos, lo habitamos o lo pensamos. En el segundo caso, dejamos que sea Eros quien produzca una transformación en nosotros o no podemos evitar que lo haga y nos entregamos. Son dos posiciones distintas en relación al saber. Y lo que queremos hacer es preguntar por las potencias pedagógicas de Eros. ¿Qué tipo de saberes puede alojar una y otra disposición? ¿Qué relación con lo no sabido? ¿Vamos a indagar a Eros o vamos a dejar que indague en nosotros? Filosofar es, después de todo, amar la sabiduría, pero tenemos que ver si queremos habitar la posición del amante o la del amado. Bien, primer punto, entonces. Una esclavitud involuntaria. Conocemos, sabemos sobre los profundos vínculos que puede haber entre Eros y la formación o el aprendizaje, sin duda y sobre todo, principalmente por los diálogos platónicos. La filosofía misma es concebida en su obra como una erótica. En la obra de Platón la filosofía es a veces confundida, comparada con una erótica. El amor a la sabiduría es lo que puede aparecer en primera instancia como un amor erótico. Uno lee el banquete, uno lee el Fedro, ahora vamos a hablar un poco de eso, y claramente hay, a propósito, cierta confusión entre el amor erótico que ahí aparece, entre Fedro y Sócrates, entre Sócrates y el Sibida, y todos los que están en el banquete, y la actividad misma del filosofar. Entonces, es en el banquete y es en Fedro, son dos diálogos de madurez de Platón, donde podemos asistir a un despliegue bastante complejo de lo que en esa época en Atenas podía significar eros en la cultura griega y en sus prácticas. La erótica, entonces, es lo que se trenza entre dos posiciones, decíamos, el amante, erastes, y el amado, erómenos. Se trataba en esa época, por supuesto, principalmente, no solamente, pero principalmente, y en los textos de Platón, por eso vamos a hablar un poco de eso, de relaciones homoeróticas entre un adulto y un joven, el primero, el adulto, era el amante y el efebo era el amado. No me interesa ahora profundizar en estas características porque eso significaría desviarnos en el camino de pensar la erótica actual, por supuesto, que es lo que queremos hacer, pero vamos a subrayar simplemente los elementos más significativos para comenzar la desigualdad entre las dos posiciones, que es la que en una sociedad fuertemente jerárquica, como era la polis antigua, permite anudar el aprendizaje y la formación con la erótica. Había una posibilidad de que efectivamente la formación, el aprendizaje, estuviera enlazado con la posición de un hombre adulto que le enseñaba, introducía a ese joven en una posición en la cual él ya estaba y tenía experiencia. El amante, Erastes, el hombre maduro, es quien está atravesado por eros, es quien se enamora del joven y como tal, como enamorado, está, en algún sentido, dominado por esa pasión, esclavizado por lo que genera en él el amado. ¿Qué pasa acá? La pérdida de la autarquía para un ciudadano de la polis, para un ciudadano libre que se pretende virtuoso una situación que siempre hay que evitar, hay que evitar perder la autarquía y la relación erótica que se pone en evidencia que es inevitable en algún punto esa pérdida de la autarquía aún para el hombre libre que es la figura plenamente autárquica en esa época, la única figura, el hombre adulto nacido en la ciudad, etc. Y entonces se pretende educar justamente en el arte de lidiar con las pasiones. Es inevitable y hay que ver qué sucede con eso. Ahí les quiero leer un pequeño fragmento del banquete muy clásico que es uno de los discursos, ustedes saben el banquete son diversos discursos en honor a eros, uno es el de Pausanias quien dice así, nuestra norma es efectivamente que de la misma manera que en el caso de los amantes era posible ser esclavo del amado voluntariamente en cualquier clase de esclavitud sin que constituyera adulación ni cosa criticable, así también queda otra única esclavitud voluntaria no vituperable la que se refiere a la virtud. Me interesa esa figura maravillosa que es la esclavitud voluntaria, que puede querer decir tal cosa como una esclavitud voluntaria que no fuera vituperable porque si uno efectivamente se pone en situación de esclavitud siendo libre bueno, no va a participar más de la comunidad de los libres salvo algunas excepciones y esas incluyen la del amante. ¿Qué es lo que implica una esclavitud voluntaria? ¿Que se elija tal forma de dominación o que se acepte la fuerza por la que uno está tomado? No es lo mismo. ¿De qué manera pueden calibrarse las esclavitudes propias de eros y la posición de autonomía del hombre libre? ¿Cómo van a conjugarse? Este tipo de relaciones que parten de una posición desigual de edad de estatus ponen en evidencia un punto fundamental que hace a cierta desorientación que eros realiza me parece en nuestra contemporaneidad es que no sabemos muy bien qué hacer con la desigualdad no sabemos o al menos cómo poder enlazarla con la progresiva igualación de las condiciones que por suerte se están instaurando avanzamos muy lentamente si quieren desde el siglo XVII XVIII hacia una progresiva igualdad no se soluciona con la revolución francesa ni mucho menos es progresivo y al mismo tiempo hay algo que viene todo el tiempo a desequilibrar esas desigualdades que trabajosamente se están instaurando pasamos de naturalizar desigualdades en la época antigua la desigualdad en relación al esclavo por ejemplo a las mujeres a los niños a pretender que el consentimiento es algo que opera como una elección consciente y autónoma de un sujeto dueño de sí pasamos como de un extremo al otro y los antiguos griegos tienen mucho que enseñarnos al respecto quiero leerles algo que trabaja Foucault en el segundo tomo de la historia de la sexualidad que es el uso de los placeres que es el dedicado justamente a la Grecia antigua y tiene un capítulo que es el de la erótica que está dedicado sobre todo a esta relación entre Erastes y Rómenos y dice así en el caso de las relaciones con los muchachos la ética de los placeres habrá de hacer jugar a través de las diferencias de edad estrategias delicadas que deben tener en cuenta la libertad del otro su capacidad de rechazo y la necesidad de su consentimiento entonces el problema del consentimiento que ahora sabemos aparece por todos lados no sé si con la misma es un poco lo que quiero tratar de ver con la misma impronta ¿qué es lo que enseña Eros? que no hay posición de libertad que sea absoluta que la erótica no puede encajar a una relación de tipo contractual esto es un acuerdo entre iguales la forma moderna de pensar la subjetividad de hecho de fundar por ejemplo la política el contrato social vamos a encontrarnos en situación de esclavitud nos dice Eros hay fuerzas que nos superan nos dice Eros y eso es parte de lo que nos atrae que hay fuerzas que nos superan vamos a obedecer y puede ser bueno obedecer dicen los griegos puede ser bello puede ser virtuoso si lo hacemos bien hay que manejar adecuadamente en el Fedro una de las metáforas principales son esos dos caballos el blanco y el negro que hay que manejar adecuadamente para que no se desboque sobre todo el caballo negro de las pasiones más bajas digamos Eros enseña entonces que las pasiones se educan y que igual eso no alcanza para un dominio pleno sobre ellas no hay un sueño de dominio pleno posible Eros desestabiliza las ficciones políticas y subjetivas con las que pretendemos manejarnos pone en evidencia su fragilidad obliga a redefinir las categorías mismas de lo que se consiente digámoslo así la esclavitud voluntaria de la que nos habla Platón no puede entrar en la lógica de la libre elección sino en la aceptación de la fuerza por la que se está tomado ¿puede haber una erótica del consentimiento informado? ¿puede haber una erótica del contrato? por supuesto que no el consentimiento puede ser en todo caso como en el mundo griego parte de un juego de dominaciones un momento y en este mismo sentido solamente para subrayar brevemente la importancia de las jerarquías la importancia de los poderes que implican dominaciones de distinto tipo quiero presentar unas líneas de lo que podríamos denominar una erótica de lo sublime lo sublime es un término que sobre todo tiene que ver con el mundo de la estética pero estética implica sensibilidad percepción sensible por lo cual de hecho Platón decía en el banquete lo primero que nos atrae del otro es su belleza entonces todo comienza por esa percepción sensible y Edmund Burke que en realidad fue un pensador inglés que se dedicó sobre todo a la filosofía política tiene un libro muy importante sobre la indigación de lo bello y lo sublime y ahí lo que nos dice como buen inglés del siglo XVIII como buen ilustrado era un empirista entonces justamente la cuestión de qué pasaba con esa sensación que él denomina sublime con esa experiencia que él denomina sublime tiene que ver con la fisiología para él lo que dice es que ante determinadas situaciones por ejemplo una gran tormenta que se pueda ayer pasó en las jornadas en filosofía sobre Deleuze y de pronto un viento así medio huracanado bueno eso si uno no está directamente en peligro si es el como si lo que hace dice Burke es poner nuestro cuerpo en la situación más fuerte en la que puede estar porque su vida corre peligro despierta en nosotros algo que es mucho más intenso que la experiencia de la belleza entonces Burke dice la belleza tiene que ver con el amor y eso pasa cuando nosotros nos relajamos ante algo amable un peluche algo suave un pequeño gatito algo que no presenta en ningún lugar oscuro en cambio lo sublime tiene que ver con la potencia prácticamente infinita ¿no? de esa tormenta del mar de la divinidad inclusive de lo oscuro y les leo esta cita que es una de mis favoritas del libro de la indigación filosófica sobre el origen de lo bello y lo sublime dice Edmund Burke hay una gran diferencia entre la admiración y el amor lo sublime que es la causa de la admiración siempre trata de objetos grandes y terribles el amor de las cosas pequeñas y placenteras nos sometemos a lo que admiramos pero amamos lo que se nos somete siempre ¿no? tremenda frase sí claro claro sobre todo esa última parte ¿no? nos sometemos a lo que admiramos que son objetos grandes y terribles y amamos lo que se nos somete pero en el sentido este de que efectivamente no representa ningún peligro entonces nos relajamos fisiológicamente inclusive lo que quiero poner en evidencia con esto más que profundizar en esto que en realidad es una erótica en todo caso del siglo XVIII y del XIX el romanticismo es un problema que tiene que ver con la jerarquía con la evidencia de la jerarquía en los dos casos entonces ahora les voy a pedir disculpas porque voy a bajar de Edmund Burke Foucault y Platón a Gastón Pols pero quisiera cerrar este primer apartado tratando de pensar esto que nos cuesta pensar en estas últimas semanas hubo algunas discusiones sobre si estaba bien o no que el actor de casi 50 años estuviera saliendo con una chica de 18 años todas las intervenciones que vi al respecto fueron de una pobreza pasmosa unas afirmando directamente que se trataba de una situación abusiva que no tendría que darse en el otro extremo quienes afirmaban que son dos personas adultas y por lo tanto si se trata de una relación consentida entre dos adultos no hay ningún motivo para juzgar lo que allí sucede ¿qué hay ahí? un supuesto jurídico liberal donde se supone que si hay consentimiento adulto entonces ya no preguntamos por ningún tipo de dominación y bajo la lógica de la dominación subyacente entonces pensamos que todo consentimiento es una ficción una máscara una forma de ocultar algo que inclusive excede a la dominación esto es la violencia depende de qué perspectiva tomemos si se dice que es consciente pero en realidad se está enmascarando algo que es inclusive violento en todo caso lo que hay que señalar me parece les propongo es que el tipo de dominación entre un hombre maduro y una chica o un adolescente es un tipo de dominación hegemónica y naturalizada aún el problema para una erótica de nuestra época entonces es que no puede dar lugar a otras formas de desigualdad el problema no es una forma de desigualdad y para eso hay que distinguir entre equivalencia y desigualdad y pensar de qué maneras desnaturalizamos algunas formas de dominación que aparecen como universales quiero servirme para esto un poquito de Paul Preciado para pensar una erótica de la época esto es de esta obra que se llama el manifiesto contrasexual dice así se pedirá a todo cuerpo hablante que explicite las ficciones naturalizantes matrimonio pareja romanticismo prostitución celos que fundamentan sus prácticas sexuales hay que ponerlas en evidencia para qué para desnaturalizarlas todas las relaciones van a tener algún tipo de nombre de forma que implique en muchos casos esa naturalización la relación contrasexual será válida y efectiva por un periodo de tiempo limitado que nunca podrá corresponder a la totalidad de la vida de los cuerpos o sujetos de habla claro que uno puede jugar a tal relación de dominación el problema es cuando eso dura toda la vida y cuando se sabe que uno está destinado a eso esa es la naturalización propiamente dice Preciado la relación contrasexual se funda en la equivalencia y no en la igualdad se requerirán la reversibilidad y los cambios de roles de manera que el contrato contrasexual nunca pueda desembocar en relaciones de poder asimétricas y naturalizadas entonces el problema me parece es pensar que ante cualquier relación de dominación tenemos que imposibilitarlo y así imposibilitamos a eros no tenemos que confundir una relación de dominación con su naturalización y o sea con la imposibilidad de otras relaciones de dominación posibles vamos a volver ahora a platón en el banquete eros aparece en el discurso de sócrates como hijo de una violación como hijo de un abuso de una relación no consentida entre poros y penía en la fiesta en honor a afrodita la enseñanza en este sentido es clara en su mismo origen hay un problema respecto al consentimiento para nosotros es claro que no se puede reducir a eros al consenso liberal contractual punto 2 eros es siempre pobre y hábil cazador si analizamos un poco mejor las características de eros en este discurso socrático seguramente podemos pensar unas formas de ver nuestra época les quiero leer parte de ese de esa descripción del nacimiento de eros y sus características sé que es famoso esto pero quiero que esté presente dice siendo hijo pues de poros y penía eros se ha quedado con las siguientes características en primer lugar es siempre pobre y lejos de ser delicado y bello como cree la mayoría eros es más bien duro y seco descalzo y sin casa duerme siempre en el suelo y descubierto se acuesta a la intemperie en las puertas y al borde de los caminos compañero inseparable siempre de la indigencia por tener la naturaleza de su madre venía esta pobreza pero por otra parte de acuerdo con la naturaleza de su padre poros la salida el recurso está al acecho de lo bello y de lo bueno es valiente audaz y activo hábil cazador siempre urdiendo alguna trama ávido de sabiduría y rico en recursos un amante del conocimiento a lo largo de toda su vida un formidable mago hechicero y sofista no es por naturaleza ni inmortal ni mortal sino que en el mismo día unas veces florece y vive cuando está en la abundancia y otras muere pero recobra la vida de nuevo gracias a la naturaleza de su padre más lo que consigue siempre se le escapa de suerte que eros nunca ni está falto de recursos ni es rico y está además en el medio de la sabiduría y la ignorancia bueno hay que leer a platón siempre verdad les quiero proponer que en nuestra época eros no está necesariamente instaurado en lo que consideramos el campo de la erótica en el sentido de el deseo que puede involucrar relaciones sexoafectivas quizás tenemos que pensar en una apropiación de las características de eros por un modo de comprender la forma en la que se nos demanda actuar en el mundo del trabajo en la producción en la valoración de lo que hacemos y avanzando un poco más de lo que hacemos con nosotros mismos o sea en la valoración de lo que somos ¿qué hace eros en nuestra época si no trabajar al servicio de la movilización de todas nuestras fuerzas en pos de conseguir con pocos recursos con una situación de menestrosidad que siempre se expande los mejores resultados a la vez efímeros ese es el mandato de nuestra época ese lugar intermedio entre la sabiduría y la ignorancia esa imposibilidad de alcanzar la riqueza pero sin embargo nunca carecer de recursos no es la posición que nuestra época nos demanda no estamos arrojados cada vez más en una incertidumbre a una menesterosidad material y simbólica que al mismo tiempo nos demanda estar permanentemente al acecho vuelvo a leer estas características de eros por ser hijo de poros está al acecho de lo bello y de lo bueno es valiente audaz activo hábil cazador siempre urdiendo alguna trama ávido de sabiduría y rico en recursos se nos invita a vivir hoy en día en la incertidumbre arriesgarnos a romper con los moldes establecidos a crear Foucault cuando trabaja esto no en este libro sino en un curso que se llama el nacimiento de la biopolítica que es un trabajo una genealogía del liberalismo y del neoliberalismo utiliza una frase nichiana para describir lo que hace el neoliberalismo cuando nos invita a vivir una vida peligrosa eros está siempre en peligro es lo que decía ahí Sócrates hay una figura acá que es esta figura del emprendedor el emprendedor de sí mismo que tiene que entrenarse que tiene que estar al acecho que tiene que saber oler las oportunidades antes que los demás es un animal arrojado una praxis en la que cualquier elemento puede ser una ventaja competitiva y esta nueva situación a la que hay que adaptarse un poco espenserianamente un poco darwinianamente pobre darwin espenserianamente para sobrevivir para ser apto se complementa con una disolución progresiva de los apoyos tradicionales esa es parte de la menestrosidad de nuestra época en muchos casos los apoyos tradicionales eran lo que Foucault denominaba las tecnologías disciplinarias las instituciones que servían como guía de orientación respecto a los modos de conducirse de cómo conducirse de autoconducirse por lo general este discurso contemporáneo nos habla de voluntad para dar cuenta de las características que tienen que permitirnos este estar al acecho el querer es poder todo este discurso de la voluntad pero yo creo que Eros es un poco más adecuado para pensar lo que se intenta en este sentido quizás tengamos que pensar a nuestra época como una en la que Eros está siendo instrumentalizado como nunca antes y en este sentido no solamente Eros nos enseña sobre nuestro presente sino que en nuestro presente se nos quiere entrenar se pretende una cierta pedagogía del Eros al servicio de las capacidades mismas de supervivencia en la economía de mercado que supimos conseguir tercera y última sección Eros y Narciso no solamente en el origen mítico que nos propone Platón sino también en la mitología que nos presenta el amor entre Eros y Psique que asumo conoce muy bien hay oscuridad velo invisibilidad parcialidad incompletitud de la presencia en Eros Narciso por el contrario parece ser inmune a todas las propuestas eróticas de quienes están a su alrededor y parece estar disponible a la pura contemplación solamente de esos otros Eros llega por las noches a la habitación de Psique no se deja ver en cambio Narciso es pura visibilidad para los demás pero no se deja poseer de ninguna manera pretende una soberanía sobre sí aunque sabemos que depende de su imagen Narciso es el intento de unidad del yo constituida a la vez por todas las miradas que se posan en él pero no tiene resquicio alguno para el otro nuestra época narcisista es a la vez rechazo de la posibilidad de Eros aprovecho para recomendarles este librito maravilloso de Florencia Abadi que se llama El sacrificio de Narciso del cual les leo este fragmento dice contrariamente a lo que suele afirmarse Narciso no se ama a sí mismo se enamora de su imagen y se suicida en el intento de abrazarla le entrega así nada menos que su vida Narciso es en el fondo una figura sacrificial sacrifica su vida a su imagen ¿en qué sentido no tiene lugar Eros si lo que prolifera es el narcisismo? Eros implica una herida Eros implica decíamos una menestrosidad como vimos una esclavitud involuntaria que no puede sino romper esta imagen de autosuficiencia que el Narciso quiere mantener a toda costa Narciso no se ama a sí mismo se sacrifica una y otra vez para sostener una imagen que le impide lo que Nietzsche denominaría un sano egoísmo el de Narciso no es un sano egoísmo Eros acepta su propia pobreza y es a partir de ella que está al acecho de lo bello Narciso está atrapado en sí mismo porque no puede aceptar su propia pobreza leo un fragmento más en las antípodas de lo que suele afirmarse el elemento esencial del narcisismo es el autodesprecio el narcisista se desprecia en su interioridad pero sobre todo en sus acciones su suicidio tiene que ser comprendido en su dimensión estructural se suicida a diario en sus acciones y decisiones cotidianas en las que entrega su cuerpo y su vida para sostener la imagen de sí mismo cree que asimilándose esa imagen podrá tapar su ser que lo avergüenza solo así conseguirá que no se note quién es que no se note que no valgo piensa el aplauso que en apariencia busca no le provee en absoluto una fiesta egoica sino apenas alivio significa que pudo esconder una vez más la imagen degradada que tiene de sí ¿cuáles son entonces para cerrar las potencias pedagógicas de eros qué es lo que nos puede indicar sobre nuestro presente por un lado en la proliferación del narcisismo entendido de esta manera como intento de sostener una imagen de sí no vemos simplemente un debilitamiento del eros como herida como apertura al otro vemos también un debilitamiento del amor a sí mismo propio de nuestra época el narcisismo no tiene que leerse simplemente como un cierre al otro sino como una forma de operación sobre sí que impide el amor sobre sí por otro lado un intento de instrumentalización de las capacidades que tiene eros de estar al acecho decíamos de ser cazador de saber resolver con recurso su propia menestrosidad pero ahora al servicio de un modo de la existencia permítame utilizar el término neoliberal y por último que fue por donde empezamos eros pone en evidencia las ficciones políticas y subjetivas de una autonomía plena y nos invita a ver cómo podemos vivir con esas pasiones nos obliga a pensar que algo debemos hacer con las esclavitudes voluntarias sin que eso signifique naturalizar algún tipo de dominación como si fuera la propia de lo humano por ejemplo el varón adulto con la chica de 18 años etcétera pero sabiendo que tenemos que pensar aquello que nos cuesta pensar las jerarquías las dominaciones las esclavitudes y las obediencias gracias aplausos aplausos Bueno, vamos a presentar a Mirta Latesa, psicoanalista, profesora adjunta de clínica de adultos de la UBA, profesora titular de Nuevas Presencias de la Sexualidad, el debate sobre la construcción de la diferencia de los sexos, profesora de maestría y doctorado, directora de investigación de UBA-CIT, la concepción de sexualidad y psicoanálisis, el debate sobre la diversidad sexual actual, 2018-2020, y supervisora del Borda, hace 14 años. Durante 14 años, hoy no. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Bueno, yo suelo comenzar casi a manera de homenaje, contando que, bueno, hace más de 20 años que investigo este tema, y que eso empezó a partir de un analizante, es decir, de alguien que aparece en mi consultorio en los años 90 y que se autodefine como transexual. Bueno, en ese momento, no sé si ustedes recuerdan, creo que hay mucha gente grande acá que recordará los años 90, yo personalmente no tenía la menor idea de qué era lo que él me quería decir con esta autodefinición. Pero decidí escucharlo y aprender lo que pudiera de él mismo. Bueno, pudimos hacer un trabajo durante tres años, luego del cual yo escribí ese trabajo. Lo presenté en unas jornadas que, recuerdo, fueron en el 2000 en el Hospital Ameguino. Y a partir, después de que ese tratamiento culminó, empecé a investigar el tema porque me daba la impresión de que la manera en que eso se pensaba en el psicoanálisis no servía, o por lo menos no me había servido a mí las referencias con las que contábamos en ese momento. Así fui, digamos, empezando a leer a las teóricas feministas y los teóricos queer. Yo diría hoy ya que la materia que yo tengo en la facultad se llama Nuevas Presencias de la Sexualidad. Ese título, que hace muchos años que se me ocurrió, tenía que ver con eso, con, digamos, de alguna manera nombrar el hecho de que estaban apareciendo nuevas presencias de la sexualidad, que no eran novedades del todo, porque la verdad que en la historia de la humanidad han existido, pero que lo que quería yo subrayar con ese título es un poco que la presencia que tienen, y hoy ni hablemos, ¿no? Esto hace más de 10 años. La presencia que tienen en nuestra cultura hoy es una presencia social, política y sexual de una fuerza enorme y que en eso se diferencia enormemente de lo que pasaba hace 20 o 30 años en nuestra cultura y en nuestra clínica, ¿no? en nuestros consultorios. Yo diría que la problemática se divide en, tiene como estas dos patas, ¿no? Una que es esta presencia, estas prácticas, esta ola, podríamos decir, esta ola de las mujeres, del movimiento de mujeres en el mundo, de la diversidad sexual actual, que se ha ido desarrollando en estos 20 años de una manera asombrosa, ¿no? Y que puja y empuja. Y por otro lado, hay una proliferación de estudios teóricos de, bueno, feministas, de las teóricas feministas, que el feminismo tiene dos siglos prácticamente hasta la altura del partido, empezó en el siglo XIX, XX, etcétera. Hubo una corriente de teóricos que se llamaban Gays and Lesbian Studies, una corriente norteamericana que se desarrolló en todas las universidades de Estados Unidos. Y luego, esto de alguna manera confluye hoy en lo que denominamos teóricos queer, ¿no? Tanto, digamos, ya casi no hay diferencia entre las feministas y estos movimientos. En general, las grandes teóricas feministas también hoy se reconocen bajo esta denominación, ¿no? Entonces, me pareció que era muy importante intervenir en un debate que a mí me sorprendió cuando los empecé a leer, una cosa que me llamó mucho la atención es que casi todos estos autores discutían con el psicoanálisis, ¿no? Eso fue verdaderamente una sorpresa para mí. Y encontré también que era una discusión muy seria, ¿no? Que discutían seriamente con el psicoanálisis. Entonces, a mí me parece que este debate en el que, bueno, yo trato de intervenir hace muchos años, les quería leer una cita, pero bueno, voy a ir buscándola siempre. La tengo por acá. Porque a mí me sorprendía bastante hasta que fui entendiendo. Yo creo que es un debate que es a doble vía, que es interesante para ellos y que es interesante para nosotros, fundamentalmente, ¿no? Y ahí fui entendiendo, por ejemplo, por qué discutían tanto con el psicoanálisis. A veces me pongo disfónica, pero se me pasa. ¿Por qué discutían tanto con el psicoanálisis? Esta es una cita de Gail Rubin, una antropóloga feminista muy reconocida, que escribió un texto que se llama El tráfico de mujeres. Y allí dice, el psicoanálisis es una teoría sobre la reproducción del parentesco. El psicoanálisis describe el residuo que dejan los individuos su enfrentamiento con las reglas y normas de la sexualidad en las sociedades en las que nacen. El rescate del psicoanálisis no interesa solo por el buen nombre de Freud, sino que contiene un conjunto de conceptos que es único para la comprensión de los hombres, las mujeres y la sexualidad. Es una teoría de la sexualidad en la sociedad humana. Ofrece una descripción de los mecanismos por los cuales los sexos son divididos y deformados y de cómo los niños andróginos y bisexuales son transformados en niños, niñas y diríamos hoy niñes también. Bien, me parece que en este sentido nosotros podemos decir, si bien son muy críticos también con el psicoanálisis, yo quiero decir los puntos de anclaje en los cuales me parece que este diálogo es fecundo. Yo creo que hoy hay, si nosotros pensamos en Freud a principios del siglo XX, es obvio que fue un escándalo, que el psicoanálisis fue un escándalo. También es cierto que no podemos seguir viviendo del escándalo de Freud de principios del siglo XX. Hoy también hay un escándalo, pero es un escándalo que cuestiona el psicoanálisis. El escándalo de hoy, de la presencia de estas nuevas sexualidades, interpela al psicoanálisis y me parece que nosotros tenemos que estar a la altura de esta interpelación y de este debate. En ese sentido yo podría adelantar, cosa que voy a desarrollar un poquito después, que hay algo de lo real de la sexualidad que no puede ser apresado por lo simbólico. Y ese es parte del escándalo. Entonces, por ejemplo, en el seminario, yo creo que el psicoanálisis, como titulé, es necesaria una renovación en el campo de la erótica, dentro del psicoanálisis. En algunas cosas me voy a apoyar en lo que al principio sobre todo comentaba Diego. Es decir, dice Lacan en el seminario 23, es precisamente por eso que todo debe ser retomado al comienzo a partir de la opacidad sexual. Digo opacidad sexual por lo siguiente, que primeramente no nos percatamos de que lo sexual no funda en nada ninguna relación. Luego, tenemos otras citas. Seminario 11. ¿La relación actividad-pasividad cubre la relación sexual? Se está refiriendo a un comentario del Hombre de los Lobos. Freud explica, en suma, que la referencia polar, actividad-pasividad, está para denominar, para revestir, para metaforizar, lo que permanece insondable de la diferencia sexual. En tanto tal, la oposición masculino-femenino nunca es alcanzada. Y en el seminario 18, puede decirse que hablando propiamente, Freud formula la imposibilidad de la relación sexual. No la formula como tal. Si yo lo hago, es simplemente porque es muy simple decirlo. Está escrito a lo largo y a lo ancho. Está escrito en lo que Freud escribe. Solo hay que leerlo. Bueno, esas son las elegancias de Lacan, ¿no es cierto? Él lo pudo leer. Entonces, también, y acá para acercarme un poquito con la primera parte de lo que planteaba Diego, voy a tomar un trabajo de Dallouche que plantea el psicoanálisis como una erotología, donde dice, toma una cita de la ética del psicoanálisis, donde dice, tenemos que explorar en lo que con el correr del tiempo el ser humano fue capaz de elaborar que transgrede esa ley, la coloca en una relación con el deseo que franquea ese lazo de interdicción e introduce por encima de la moral una erótica. Hablando de erótica, debemos hablar de lo que se fomentó con el correr del tiempo de las reglas del amor. Freud dice en algún lado que hubiera podido hablar de su doctrina como una erótica, pero dice, no lo hice, pues esto hubiera sido ceder sobre las palabras, y quien cede sobre las palabras, cede sobre las cosas. Hablé de teoría de la sexualidad, y entonces, acá Lacan, es verdad, Freud colocó en un primer plano de la interrogación ética la simple relación del hombre y la mujer, cosa muy singular de ese Lacan, las cosas se limitaron a quedar en ese mismo punto. Después hay otra cita en el seminario de la angustia, donde también Lacan vuelve a insistir, no voy a hablar acá de psicología, esto es psicoanálisis, es una práctica, una praxis que merece un nombre, erotología, ¿no? Eso es del seminario de la angustia. Entonces, para el psicoanálisis, la asunción de sexo no es un dato de entrada. Esto es muy importante también para un montón de debates que se dan ahora, por ejemplo, sobre los niños trans, ¿no? que parece que vienen trans desde que nacen. Entonces, bueno, todo esto es una ebullición, que debo decirle que estar en la facultad y dar clases, gente le salta la yugular. Así que hay que producir la renovación sí o sí. Entonces, la asunción de sexo no es un dato de entrada, sino que tiene que ver, para dentro del psicoanálisis, con las marcas del deseo, que nace como deseo del otro, con las identificaciones, con las fijaciones de goce, con la operatoria del falio y la castración, a los que espero referirme en un ratito, con el lazo con los otros y con la encarnación de los significantes en el cuerpo. Es decir, es un complejo proceso y tiene que ver con la historia de cada sujeto, ¿no? Con esa singularidad que siempre nos recomendó Freud, ¿no? Tomar a cada uno como si fuera el primero en su más absoluta singularidad. ¿Cuáles son los ejes de este debate que a mí me parece que es tan productivo para nosotros? Yo les quiero decir, hoy más o menos me llevan el apunte. Hace 20 años, los psicoanalistas sobre todo, ¿no? Me miraban con cara rara y pensaban que yo estaba loca como una cabra. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Por suerte, la historia nos pasó un poco por encima. Entonces, ¿cuáles son los ejes de este debate? Por un lado, uno de los ejes es el de la historia. Yo digo, a ver, adelante otra cosa. A ver, a mí me parece que este debate es interesante ahora y lo que logré, digamos, pensar a lo largo de este tiempo es nos ocupamos de lo mismo, es decir, el campo es el mismo. Nosotros nos ocupamos de la sexualidad, ellos también. pero desde, digamos, discursos diferentes, ¿no? Completamente diferentes. Nosotros, como psicoanalistas, nuestro agarre es el síntoma, ¿no? desde Freud para acá es el síntoma. Entonces, en ese sentido, es la cura, la experiencia del inconsciente y esa sexualidad que descubre Freud o que inventa Freud o construye Freud ya en 1905 con el concepto de pulsión, que no podemos olvidar que fue producida incorporando todo lo que hasta ese momento era considerado perverso y que había inventado la psiquiatría del siglo XIX apenas allí. Es decir, la psiquiatría se crea a mitad del siglo XIX a la luz de inventar un instinto sexual que tendría una función normal que es la reproducción. Es el clima en el que Freud construye sus conceptos incorporando todo eso que la psiquiatría había planteado como perverso. Entonces, son prácticas distintas del sujeto, ¿no? Ellos, digamos, los teóricos queer, las teóricas feministas, etcétera, intervienen de otro modo, no tienen el punto de vista del síntoma. Si, por ejemplo, hablan de performatividad como Butler, de la sexogeneridad, es decir, son estudios, podríamos decir, históricos, políticos, sociales, ¿no? Se ocupan de la sexualidad, pero desde ese otro punto de vista que no es el nuestro, que es una praxis que voy a tomar entonces la primera parte de eso, es una praxis que es erótica, la nuestra, porque eso está en juego en la transferencia, ¿no? Entonces, las incidencias de este debate para mí no son término a término, son terrenos distintos, pero sí estoy segura que intervenir en este debate nos permite iluminar personas oscuras de nuestro psicoanálisis, de construir un montón de conceptos que están completamente esclerosados, universalizados, rígidos, ¿no? Etcétera. Bien, entonces, el eje de la historia, sí, porque los conceptos tienen historia, ¿qué le vamos a hacer? No son inmanentes, no sé, los sujetos también tenemos historia, la cultura también, en fin, son conceptos que no están creados una vez y para siempre. La categoría de identidad sexual también, yo al principio cuando empecé a discutir, a leer estos textos, no entendía, me parecía que todo era como un malentendido, que ellos nos, digamos, de alguna manera nos acusan a nosotros de postular la identidad sexual. concepto que en realidad no es del psicoanálisis, el concepto que desde el psicoanálisis podría responder de alguna manera con eso es la identificación, pero no es la identidad, nosotros no postulamos una identidad sexual. Pero, ojo, ¿no? Porque hay mucho psicoanálisis, hay muchas maneras de plantarse en el psicoanálisis, hay muchas lecturas de Freud y hay muchas lecturas de Lacan y por ahí algunas sí postulan la identidad sexual. Entonces, el otro eje es la psicopatologización, es decir, ¿no? Que hay, sería la heteronorma, es decir, estaría postulada la heterosexualidad como norma y todo lo que queda por fuera es patológico. Hoy parece que esto no fuera tan así, sin embargo, ustedes recordarán conmigo, yo he presenciado estos debates hace 20, 25 años atrás, este, no tengo que decir así, parece un montón, la verdad, 20, 25 años, pero bueno, es así, yo he presenciado discusiones en instituciones de psicoanálisis donde se discutía si un homosexual podía pertenecer a la institución porque era un perverso, ¿no? ¿no? Era así. Entonces, lo que a mí parece que es interesante son las incidencias de este debate en nosotros, ¿no? Lo que nos permite deconstruir. En ese sentido, sí citaría, vuelvo otra vez a Lacan en Ancor donde dice, todo lo que sea articulado del ser supone que se pueda recusar el predicado, lo tocante al ser, a un ser que se postule como absoluto, no es nunca más que la fractura, la rotura, la interrupción de la fórmula ser sexuado. En tanto, el ser sexuado está interesado en el goce. Gozar de un cuerpo quizás nos permite establecer otra forma de sustancia, la sustancia gozante. Propiedad del cuerpo viviente, no sabemos qué es estar vivos a no ser por esto, que un cuerpo es algo que se goza. Entonces, yo que pensé que tenía un montón, entonces voy a ir más rápido. A ver, ¿cuáles son los puntos de anclaje para esto? Dos cosas. Yo pensaba escribir la fórmula y hacer algún comentario, pero bueno, lo abandono esa inquietud. Lo que puedo contarles o quisiera contarles es, digamos, este trabajo a mí me llevó a la necesidad, que es lo que quiero compartir con ustedes, de construir conceptualmente estas cuatro cosas que son sexo, género, sexualidad y sexuación. y delimitar sus respectivos campos de pertinencia. Entonces, respecto del sexo, digamos, esto está muy en debate, ¿no es cierto? Si me escuchan a la feminista, me acogota, no importa. por supuesto, todo esto trabaja junto en el sujeto. Lo que yo quiero decir es que esto es necesario conceptualmente para nosotros. No, porque en el sujeto todo esto se articula de alguna manera singular para cada uno, pero que me parece que es interesante producir esta separación conceptual. Entonces, el sexo es lo que queda, digamos, en relación a lo que cada uno trae biológicamente, que es los cuerpos de mujer, varón e intersex, ¿no? Esos cuerpos que no responden a esa configuración biológica estándar. El género sería la performance sociocultural, es decir, la manera en que cada uno se da a ver al otro, ¿no? Y acá, por supuesto, las feministas hablan de sistema sexogénero y es verdad, esto trabaja junto, es imposible separar, pero como nosotros estamos aquí hablando en un intento conceptual de trabajar estas cosas, me parece que vale la pena separarlo, ¿no? Es obvio que hoy se interviene sobre el sexo, es decir, sobre los cuerpos para cambiar el género y viceversa, es decir, hay un montón de intervenciones allí. Después, sexualidad y sexuación que es lo que es específicamente nuestro campo, ya eso es el campo del psicoanálisis. En ese campo la sexualidad es la inventada por Freud, es esa sexualidad pulsional que no tiene objeto predeterminado, algunos teóricos queer justamente plantean, reconocen a Freud como el primer teórico queer por esto, por, digamos, desalojar cualquier predeterminación de objeto. Esta sexualidad para mí está especificada por Lacan con el objeto A, es decir, que a esta sexualidad freudiana hay que incluirle el objeto A que es lo que nos hace desear, lo que nos fascina, ¿no? es ese objeto causa de la pulsión, el objeto del deseo. Y en la sexuación, que me parece que son como dos órdenes que vale la pena separar, es, bueno, las de las fórmulas, ¿no es cierto? Las fórmulas de la sexuación que Lacan se toma esos dos largos seminarios, el 19 y el 20 para producir sus fórmulas, que eso no hay que desatenderlo, y donde plantea de una manera original la diferencia sexual como una diferencia entre goces, ¿no? Un goce todo fálico y otro goce, ¿no? Que no sería otro, porque esta es la cuestión. A mí me parece que hay, no hay dos goces, ¿no? Esta es mi lectura de las fórmulas. Me parece que hay mucho que se juega en el psicoanálisis en relación a la manera en que se lean estas fórmulas, ¿no? Entonces, si nosotros las leemos lado hombre, lado mujer, hay un goce y otro, hay relación sexual, y el esfuerzo de Lacan en estos dos seminarios es justamente sostener la afirmación de que no hay relación sexual. Y si sabemos lo que es el hombre y la mujer, estamos antes de Freud, estamos antes de la pulsión, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre goces, pero en realidad hay un solo goce, que es el goce fálico, ¿no? Ese goce fálico que es, está ubicado en el encuentro del viviente con el lenguaje. En ese encuentro mítico del viviente con el lenguaje, Lacan ubica tanto el falo como la castración castración, con una leve diferencia en mi lectura, que es que el falo es eso que nos introduce en el orden del logos, podríamos decir, ¿no es cierto? En el hecho de que somos seres hablantes, mientras que ese mismo acto leído como castración es un vaciamiento de goce de ese goce supuestamente anterior, mítico, ¿no? Que sería como el del padre de la horda, etcétera, que el hecho del lenguaje limita de alguna manera. Entonces, bueno, algunas cosas. Les voy a leer algunas interrogantes para terminar, ¿no? Yo dirijo una investigación donde simplemente lo que digo es, bueno, Lacan dice, enuncio que el discurso, esto es Ancor, primera sesión, que el discurso analítico no se sostiene sino con el enunciado de que no hay relación sexual, de que es imposible formularla. Eso es lo que sostiene el avance del discurso analítico. Bueno, la verdad es que yo no sé si eso para nosotros que somos psicoanalistas, que somos los que tenemos que producir el avance del discurso analítico, está en juego, ¿no? Ese es el objetivo de mi investigación, ver las consecuencias que tiene esta afirmación de Lacan, la leemos en los seminarios posteriores de Lacan y entonces, bueno, creo, ya que no puedo agregar mucho más, sí leerles algunos interrogantes que están acá en esta investigación, digamos que está en curso, ¿no? No están resueltos, pero que al leer las fórmulas de la sexuación, que la verdad llevan mucho trabajo para no malentenderlas, bueno, simplemente digo esto entonces a la manera de cierre, después por ahí charlamos un poco más si hay preguntas. La lectura de las fórmulas nos abre en distintos interrogantes, pero sobre todo promueven una resignificación a posteriori sobre los ejes conceptuales que sostenían el concepto de sexualidad ampliada de Freud, e incluso la especificación que realiza de ella el mismo Lacan con su invención del objeto A. A continuación presentamos algunos interrogantes y les leo los interrogantes entonces como cierre. La sexuación que afirma la inexistencia de la relación sexual se inscribe en el mismo registro que la sexualidad ampliada de Freud? La no relación sexual se juega con el del otro sexo con ese otro cuerpo ese otro pensado como sexuado y entonces el otro cuerpo goza pero si el otro gozara no habría relación sexual cuando alguien es tomado por una excitación se dirige hacia la alteridad que sería sexuada y ahí parece estar al alcance de la no relación sexual sería porque nos confronta con la inexistencia del otro qué estatuto darle al objeto A y cuál a la otredad esa que está simbolizada por Lacan como significante del otro tachado pensadas como posibles vías diferentes y por último este agujero del traumatismo que es así como Lacan define la afirmación de que no hay relación sexual que es un traumatismo para todos entre un agujero y un trauma sería el mismo que el de los orificios corporales alrededor de los cuales la pulsión hace su tour bueno estas son nuestras preguntas bueno muchas gracias a los dos y bueno abrimos espacio de preguntas más eso es que hace que que se Gracias. Bueno, primero felicitarlos, gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, nos dejaron la cabeza así. Bueno, algunas cosas para que amplíen. Por un lado, Diego, me interesó mucho la erótica de los sublimes. Me parece que es un concepto, por lo menos para mí, novedoso. Y no sé, no termino de entender la relación, si tiene algo que ver o no con lo que dijiste antes en relación al tema del dominio y de la jerarquía. Porque me parece, por lo menos a mí me interesa mucho la cuestión de salir de una erótica basada en la jerarquía, lo cual no implica una erótica de la libertad, digamos. Pero no me queda claro el concepto de los sublimes, me parece reinteresante para profundizar. Y Mirta, te iba a preguntar porque no me terminó de quedar claro en relación a los goces. Vos decías que hay dos goces, pero en realidad es uno solo y es el goce fálico. Y no termino como de redondear, porque no soy muy especialista en el tema, pero me interesa mucho porque creo que, a ver, no sé si por ahí encontramos alguna posibilidad de que no haya nosotros y los otros. Porque cuando vos decías yo entendía a qué te referías, pero me hacía un poco de ruido porque en algún sentido estamos absolutamente implicados y los queers deben tener algo de los psicoanalistas y los psicoanalistas de los queers. Entonces pensaba si alrededor de esta temática podía haber algún encuentro de discursos o de saberes. No sé, es una pregunta. Bueno, en relación a este erótico, o sea, el término en el autor que les presenté, Edmund Burke, no aparece erótica, se ocupa del tema de los sublimes, pero me parece que se puede pensar, lo contrapone, les decía, a el amor en relación a la belleza. El amor y lo bello asociado a lo que pasa justamente en la sociedad y lo sublime asociado a aquello que tiene que ver con lo fisiológico, la supervivencia, una potencia que nos supera. En ese sentido, jerarquía efectivamente es un término que queda un poco corto. Si, dominación, el término que aparecía ahí es admiración, temor, desconocimiento. En los sublimes es un término, ya que estamos en un apito psicoanalítico, para relacionar con el término de das Unheimliche en Freud, con lo dominoso, va por ese lado claramente. De hecho, la literatura en la que Freud en parte se inspiró, Hoffman y demás, es esa literatura romántica que hace pie, explota muchísimo ese concepto de los sublime. Y entonces, lo importante en ese sentido es que el sentimiento es mucho más intenso. Yo por eso siempre digo que, no sé, la literatura, esta literatura erótica muy soft para adolescentes, como fueron ahora hace poco estas novelas sobre vampiros y demás, es mucho más interesante eso, donde está la inmortalidad, esa potencia, esa animalidad, que es la personita que tenemos al lado que puede ser amable. Entonces, efectivamente, hay algo ahí que implica una amenaza, de algo en algún sentido monstruoso, de algo extraño, que nos pone en una situación, digamos, más intensa justamente porque no tenemos las categorías para manejarlo, porque nos desencaja. Y lo amable no, él lo piensa justamente en términos de que nos relajamos frente a lo que no nos amenaza, lo que podemos comprender. Y entonces, no necesariamente lo sublime, tenemos que pensarlo en términos de jerarquía, pero sí de que hay algo que sobrepasa nuestras capacidades en distintos sentidos. Para empezar, las físicas, y eso es fundamental. Por eso puede ser la tormenta o el otro, que es una especie de hombre lobo, digamos, o vampiro. Sí, yo no sé si es una pregunta, pero aprovecho, porque quería remarcar algo de lo que vos planteaste al principio, que me parece que es muy importante para nosotros. Y para terminar con la ingenuidad, yo el otro día decía en una clase que finalmente entonces, antes de ir a coger, iban a tener que firmar un contrato, a ver qué era lo que estaba, iba a ocurrir o no iba a ocurrir esa noche, porque es un escándalo. Entonces, a mí me parecía muy interesante lo que vos planteás, como la diferencia de posiciones entre el erastés y el erómenos. Eso es bien interesante. Y es el punto que, digo, porque ahí, la paridad, la paridad, tanta paridad, es un punto que toma Lush justamente, que toma a Claude Calame para plantear esta cuestión de cómo efectivamente, tradicionalmente, el erastés es tomado como el amo, ¿no es cierto?, pero como ese esclavo de eros, ¿no?, exactamente. Y esas posiciones luego cambian también, porque entonces después eso se transforma en una relación de transmisión, de pedagogía, etcétera, etcétera, de fabricación de otro erastés que va a ser ese erómenos que a su vez también se va a transformar. Esta pequeña cuestión es simplemente para plantear que esto también es lo que está en juego en la erótica analítica, ese cambio de posiciones, ¿no? Y eso de que, bueno, sí, desde este punto de vista que Alush plantea que podría ser una erótica en este sentido, ¿no? Pero, bueno, respecto de la pregunta, sí, bueno, primero lo de las fórmulas de la sexuación. Es difícil hablar de las fórmulas, sí, no tan rápidamente. Pero, bueno, sí, en las fórmulas, digamos, Lacan ya tiene la afirmación, hace como tres seminarios, desde el 15-16, de no hay relación sexual. Se toma dos seminarios para tratar de construir, es un trabajo monumental con la lógica, la matemática, las funciones de Frege, para tratar y hacer una operación sobre, digamos, los prosdeorismos aristotélicos, con todo eso, tratar de qué, porque, digamos, la afirmación no hay relación sexual, ¿qué quiere decir? Que no hay relación sexual que pueda escribirse, ¿no? Así que no hay ninguna posibilidad, ni lógica, ni matemática, de que pueda escribirse, conceptualizarse, lógico, matemáticamente, la relación entre hombres y mujeres. Ahora, entonces, ¿qué son las fórmulas? Es un esfuerzo, Lacan hace un esfuerzo enorme por desontologizar el psicoanálisis y al mismo tiempo actualizarlo, ¿no? A la época, es decir, es a Freud, digamos, trabaja con Freud para volverlo actual en diálogo con todas las ciencias del siglo XX, pero sobre todo para desontologizar. Entonces, ¿esas fórmulas tratan de qué, podríamos decir? Porque no hay que olvidarse que no hay relación sexual que pueda escribirse. Entonces, no es una escritura, es un intento de representar la no relación sexual, el hecho de que no puede escribirse. Entonces, ahí se representa, en realidad, la afirmación del para todos, ¿no? Para todo X, fi de X, ese es el goce que hay en el ser hablante, ese que es el para todos de donde se parte, ¿no es cierto? Que pues las fórmulas se escriben así. Entonces, ese de donde se parte, el para todo X, fi de X, que es todo ser que habla está tomado por la función fálica. Después, todo lo demás, la otra diferencia va a ser, porque ahí, decencializa, ¿por qué? Porque no importa el cuerpo biológico que se ubique en esas posiciones, estará en una u otra posición de goce. Del otro lado, la otra posición de goce es la no todo fálico. El no todo fálico es, ratifica la universalidad del goce fálico, porque hay algunas personas, algunos sujetos ubicados en un goce totalmente fálico, y otras no todo fálico, pero sí con una relación al falo. Una relación al falo y una relación con otra cosa que es eso que está representado por el significante del otro tachado, es decir, el agujero en lo simbólico. Es algo que se dirige a ese agujero de lo simbólico que es esa sexualidad que lo simbólico no puede apresar. Por eso es que no hay otro goce, pero no quiere decir que no atrape en el mismo sentido que antes hablaba Diego de Eros al sujeto. Lo que quiere decir es que lo simbólico no puede atrapar ese goce, que queda por fuera de lo simbólico. Eso sí lo vemos en la clínica, ¿no? Gente tomada por ese goce al que no podés acceder por la vía de la palabra tan fácilmente, ¿no? Es decir, que queda por fuera. Esta es el orden de la dificultad. Entonces, en ese sentido, no se positiviza como otro goce, sino como un goce que es todos los sujetos que hablamos estamos dentro del goce fálico. ¿Todo o no todo? Ahora, ese que está en el no todo está en relación con ese agujero en lo simbólico, es decir, con eso que no podemos apresar por la vida de lo simbólico, ¿no? Entonces, por eso, la de arriba, digamos, la otra universal que juega con el para todos es no existe ningún X que diga que no a la función fálica. Es decir, es una universal negativa. No hay nadie que diga que no a eso. Pero ese goce marcado es un goce inexistente, inexistente para lo simbólico. Y lo que yo quisiera decir respecto de esto es, vos me preguntás si hay alguna posibilidad de nosotros y respecto de ese nosotros y ellos. Bueno, Alush, por ejemplo, propone fuertemente, él dice el psicoanálisis será Foucaultiano o no será así, directo, ¿no? Eso, él lo sostiene, lo defiende. Ahora, yo creo que lo que no podemos eludir es que son discursos distintos. Son discursos distintos. Igualálisis tiene una lógica propia, Foucault tiene una lógica propia, los queers tienen una lógica propia. Podemos hacer, digamos, dialogar entre discursos, pero no somos el mismo campo teórico. Ahora, ¿en qué sí podríamos, que es con lo que yo pensaba antes terminar no pude leer? Con una sexualidad, esa sexualidad resistencia, esa sexualidad que es distinta del goce masturbatorio, de la de la fantasía, esa sexualidad que permite desprenderse de sí mismo, ¿no? Y en esto es el psicoanálisis y Foucault y Versani y los teóricos queer, ¿no? Esa sexualidad que conmueve la identidad. Eso lo plantea Versani, tengo acá las citas si quieren, pero bueno, por ahí no tenemos tiempo, ¿no? Versani habla de eso, de esa sexualidad que conmueve el fantasma, que conmueve la identidad, porque ¿cuál es el eje, yo creo, el binario? ¿Contra qué están todos los teóricos queer? Contra el binario, contra el binario hombre-mujer, y eso es muy importante que nosotros como psicoanalistas lo tengamos en cuenta, porque también está la ola de las feministas que van en contra de los hombres. Bueno, a ver, no es en contra de los hombres, es en contra del binario. El que nos constriña a todos es el binario hombre-mujer. Es ahí donde nos podemos unir con ellos, ¿no? Con, digamos, cuestionar, porque eso, digamos, a todos nos constriñe, pero no es contra los varones, es contra el binario que plantea roles fijos, etcétera. Ahora, no nos olvidemos que hay muchos psicoanalistas, vamos a decir así, por no decir psicoanálisis, que saben lo que son los hombres y las mujeres, ¿no? Bueno, y entonces, estamos en esos problemas que a mí me parece que se nos presentan, se van como de mambo, digamos, ¿no? En ese sentido es como muy difícil a veces dar respuesta hoy en día a estas cuestiones, ¿no? porque te saltan a la yugular con cosas que están, pero son moralistas, ¿no? Completamente moralistas. Me pregunto si no es la diferencia que no es desigualdad la que estaría operando en la cuestión erótica, digamos, la diferencia y por un lado, ¿no? Y cuando hablas de las potencias pedagógicas de Eros relacionaste con la proliferación de la imagen y pregunto, ¿no es actualmente también en desmedro de lo sonoro la proliferación de la imagen de lo sonoro como aquello, no como el logo lo que se escucha sino escuchar al otro ensanchado en aquello que tiene que ver con la voz, ¿no? Sobre todo con el logo, ¿no? Como si lo sonoro estuviera más escondido actualmente que la imagen. Sí. Y Mirta, las grandes teóricas, dijiste, las grandes teóricas feministas se reconocen como cuyo. Hay muchas, supongo que hay muchas escuelas feministas, ¿no? Pero, este, son cuyres, digamos, pensar que no cae en el dominario es necesariamente cuyres, Rita Segato, me pregunto, no es una teórica feminista cuyres. Es una teórica feminista, feminista, no cuyres. No cuyres, parece. Pregunto, yo te diría Butler, Teresa De Laudetti es la que intentó el nombre de Kuyer para el país. A ver, hizo un seminario en los 90 que llamó Kuyer y a partir de ahí se generó el nombre. Es decir, Berstein hoy en día es un teórico Kuyer en general son como paraguas. No sé si importa mucho, digamos, diferenciar esas sutilezas. Ahí hay que tratar de ello. El cita Segato se considera solo feminista o también teórica Kuyer. A mí me parece que es una teórica feminista muy importante. Ahora, quería ver si Kuyer necesariamente tiene que ver con salir de la humanidad. Ah, no necesariamente. Que eso tenía una cita de Teresa De Laudetti que la inventó el nombre y que la leo. A ver, se hace que la tengo por acá. Acá. Habla, Diego, a la idea de la historia. Diferencia y jerarquía, digamos, ¿Por qué la diferencia muchas veces se equipara con desigualdad? Porque hay que hacerlo, me parece. Hay diferencias que no necesariamente implican desigualdad. De hecho, en este campo se suele hablar de, digamos, en el campo de la sexualidad del género en el sentido amplio de diversidades sexuales. yo aprendí de personas que militan en este campo hace tiempo que el término diversidad oculta los lugares hegemónicos. Si yo soy un hombre heterosexual, cis, género, etcétera, etcétera, no soy uno más entre LGBTIQ, etcétera, etcétera, no soy uno más. Ocupo un lugar diferencial, hegemónico. Si hablo de diversidad, lo oculto. Entonces, en general, muchas de esas posiciones dicen, no somos diversos, somos disidentes, esto es una disidencia en relación al sistema hegemónico, binario, heteronormativo, etcétera. Y cuando hablamos de diversidad, lo ocultamos, parece que no hay nadie que domine ningún sentido, que domine el sentido. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la diferencia en muchos casos puede generar como tal una desigualdad, justamente. ¿Por qué? Porque la diferencia, si es genuina, implica que no comprendo a ese otro. No es una diferencia, es la diferencia en la relación heteronormada donde yo sé cuál es la posición del otro, yo asumo que sé, con los asteriscos del caso, que yo lo sepa, pero yo creo que sé, ¿se entiende? Bueno, entonces, ahora, si la diferencia del otro hace que sea, justamente, como decía antes, algo que no puedo categorizar, algo que, ¿no? Entonces, puede ser que eso genere justamente una situación de dominio que puede excitarme, por ejemplo, que puede atraerme, por ejemplo, que puede erotizarme, por ejemplo, pero no simplemente porque es diferente, sino justamente porque hay algo de lo incomprensible, de lo que no sé que puede generar en mí, etcétera. Y yendo rápidamente a la otra pregunta, sobre la imagen, lo asociaba con Narciso, justamente no con Eros, y Eros era el que aparecía de noche en el cuarto de SIC, etcétera. Y sí, estoy de acuerdo en que nuestra época es una época donde la voz casi no encuentra lugar, sobre todo porque se reduce todo a código y entonces la importancia de la sonoridad, de lo que no puede reducirse a un esquema comunicacional, que lo que no es informatizable, queda en un segundo lugar, esa singularidad. Bueno, brevemente, entonces, la cita de Teresa de Lauretis, que es la que inventó, dice, mi proyecto de teoría queer consistía en iniciar un diálogo entre lesbianas y hombres gays sobre la sexualidad y sobre nuestras respectivas historias sexuales. Las dos palabras, teoría y queer, aunaban la crítica social y el trabajo conceptual. El diálogo que yo esperaba no se produjo. Ella piensa que con el psicoanálisis la teoría queer podría ampliar su gama de preocupaciones a todas las formas de comportamiento sexual que entienden sus condiciones de posibilidad. ¿Cómo podemos pensar juntos en los matrimonios entre personas del mismo sexo, la práctica masculina anal, de sexo anal sin protección o el asesinato en serie y la búsqueda de una comunidad espiritual? Es decir, yo creo que hay muchos de estos autores que son afines, que dialogan de verdad con el psicoanálisis, hay otros que critican y creo que dentro del psicoanálisis hay algunos que debatimos con ellos y somos abiertos y los recibimos y otros que no, ¿no? En un intercambio. Ahora, solo quiero decir sobre esto que planteaban una última cosa ya para cerrar. Más allá de, digamos, todos los trabajos que podamos hacer respecto de las precisiones del lenguaje, yo creo que también hay que estar un poco atentos al terrorismo del lenguaje, ¿no? De que hoy si metés la pata con una palabra, yo creo que diversidad sexual, a ver, yo creo que en el consultorio nuestra mejor actitud es aceptar, según nuestro, el consejo de Freud, a cada uno en su singularidad, pero singularidad y diversidad van juntos, es lo diverso, nadie es igual al siguiente y al que viene después, entonces diversidad es lo que nosotros alojamos, ¿no? Bueno, la verdad es que había más preguntas, pero me parece que vamos a tener que invitarlos de nuevo, porque quedaron preguntas sin responder.